¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva Euro 2020 O bueno, mejor dicho, Euro 2021, porque se va a jugar este año En fin, hace ya unos meses hice una Euro, jugué con Gales Y en esta ocasión lo voy a jugar con Turquía Ahí estáis viendo, me apetecía bastante jugar con Turquía Aparte de que muchos también me estabais pidiendo que jugara un campeonato con Turquía Y bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar Por cierto, deciros que estoy jugando en la versión de PC Ahí todo parcheado, con el parche de los chicos de Virtua Red Que os voy a dejar en la descripción de este mismo vídeo En fin, pues ahí estáis viendo el grupo A Que bueno, está Gales, Italia, madre mía, ojo, eh El grupo B, ahí estáis viendo El grupo C, al principio estaba entre Macedonia Bueno, me ha dicho Turquía El grupo D, el grupo E y el grupo F Perfectísimo, así que bueno, chavales Os voy a enseñar cómo voy a jugar Como siempre, ahí estáis viendo Nueve minutitos Que vea unos comentarios A día de hoy, que me dice Es que le baja dificultad Madre mía, cuántas veces habré dicho Y además aquellos que me seguís al canal Lo sabéis, que he dicho mil veces Que prefiero antes perder todos los partidos Y todos los campeonatos a bajar la dificultad Esto es simplemente una experiencia Que comparto con vosotros En fin, vamos a ver La formación no me gusta Madre mía, hostia, contra Italia El partido Vamos a cambiar la formación Vamos a poner un 4 Vale, 4-3-3 Más defensivo No me conozco los jugadores La verdad Entonces Vale, 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 vale Yo creo que así está bien ¿No, chavales? Ya veremos el primer partido En fin, venga, vamos al lío Partido por vídeo Como siempre Perfecto Y el primer partido contra Italia Tócate los huevos Y Baila Madre mía Venga, va, vamos, vamos, vamos Que además El gameplay es espectacular, eh Bacheado ahí Basado en la versión 1.01 Que es espectacular Vale, en fin Lo estoy gozando muchísimo, eh Cuando al PES No hay luz No hay luz No hay luz Al PES En PC Lo estoy gozando, chavales De verdad Una pasada O sea, concentración máxima Surfer O sea, jugar ahí Como lo hicimos con Panamá Que jugamos bastante bien Muy bien Yo creo que Perfecto Tiene cuidado Con la defensa de Italia Mira, fijaos Como tiene ya la defensa Madre mía A tope Ay, cuidado No fiel a ese balón Ahí Vamos a poner Defensivo Un poquito ahí Vale, perfecto Cuidado, cuidado Cuidado Italia, cuidado Uf Madre mía Voy a hacer bombazos, eh Inmovil ha sido, ¿no? No pagas la luz Has cortado la luz Ahí Qué bueno, tío Venga, va Concéntrate Déjate de luces Ojo al centro Cuidado Pero bueno ¿Dónde despejas, tío? Flipado Cuidado Cuidado Que viene Continuamos Gírate, 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 gírate Vamos a cambiar de banda Ahí Perfectísimo Ay, qué bonito Por favor Madre mía Estos turcos Cuidado Uf Menos mal Menos mal, chaval Pero bueno Ese pase, tío Marrancio Madre mía Surfer A ver Eh, eso falta No tiene balón A ver, enrobramos bola Cómo presiona Italia, eh, chavales Suá, qué va No puedo, eh Pues el centro no puedo Es que No se puede conseguir Hacer una pared Y pegar un zambombazo Vale Mira cómo va Italia, tío Está buena Ay, puede haber centrado Gírate Eh, corre La tocó El último jugador ahí, tío Bueno, bueno Es que Ya Ya lo he dicho La defensa de Italia Es espectacular Aparte que Presiona muchísimo, eh Cuidado Cuidado allí Aquel No se entra, no se entra No, pero, pero Ala, ala Defensa chorizo Madre mía Verrati Yo es que no lo entiendo, tío Ha empujado ahí Ay, lástima Tranquilo Tranquilo, surfer Tranquilo Tenemos tiempo No sé por dónde entrar, eh Chuta Vale, vale, buena Bueno, hemos chutado Es que Tiene que hacer algo Como, macho Presión Cuidado Ala, tío No sale Mía, mía, mía Oh, gírate Un minuto Ay, qué mal pase, tío Complicado partido, eh Chavales Contra Italia Muy complicado A ver si ya me lo puedo sacar Un empate Mira, te va todo acelerado Uy, hay que empatar Hay que empatar Hay que empatar Bueno, pues ya tenemos Una posesión Vamos dominando Por poquito Pero, pero bueno Qué guapo, chavales Cómo luce todo, por favor Es una maravilla Venga, va Vamos, Turquía Ídolos Los cabellos Está con vosotros Para el centro ¿Cómo me la juego, tío? Es que siempre pasa lo mismo, tío Y es que tengo una manía De jugármela ahí Es que es increíble Ahí va nuestro Buena esa, Surfer Muy acelerado ahí Con la uña Con la uña Dado, ¿sabes? Vamos Oh, pero estoy solo Chutamos Vamos La hemos tenido ahí Lo hemos tenido ahí Uh, rozando, rozando ahí Oh, qué buena jugada Venga, vamos, vamos, vamos Que tenemos tiempo ahí Para el empate Vamos Márcate Ay ¿Por qué me leo? Ah, chuta Surfer ¿Por qué me leo tanto? Es que quiero asegurar bastante No hay nadie Vamos Vamos Un minuto ¡Ojo! No sabía qué hacer Es que no veas Cómo presiona Italia, tío Es que No, 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 no No Uh, menos mal Tócate los huevos, chavales Madre mía Hemos jugado bien Lo que pasa es que es Es muy difícil Contra Italia Es muy difícil En fin ¿Cuántos partidos he perdido, tío? En el... ¿Cuántas veces hemos perdido el primer partido, eh? Uh A ver, dejo la misma formación Porque al final como me ha ido bien En fin Siguiente partido Contra Gales Partido complicado Ya os digo O sea, voy a cambiar un poquito la formación Vale Un poquito más ofensiva Y ya veré los cambios que hago Pero bueno En fin, chavales Pues nada, hasta aquí este primer capítulo De la Euro 2021 Se puede hacer 2021 Con Turquía Vamos a ver si tenemos suerte Y conseguimos ganar los dos próximos partidos Hemos tenido ya una Otra oportunidad, eh Siempre pasa lo mismo Ya sabéis O sea Intento asegurar bastante Pero Luego pienso y digo A ver Si vamos perdiendo prueba Hay que probar, ¿no? Lo mismo de pejar el portero Y el rechace Podemos meter el gol Del empate Pero bueno Son momentos Que son milésimas de segundo, eh? Pero bueno Vamos a ver si En estos dos últimos partidos Podemos ganar Y también dependemos un poquito De los demás Así como chavales Bueno, hasta aquí este Este partido Este comienzo del Euro 2021 V2 Se puede decir Espero que os haya gustado Y sin más Nos vemos en el siguiente vídeo El canal Un saludo